El sexto y último foro intersectorial del año llamado Construcción y Agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones, liderado por la Federación Nacional de Departamentos, fue realizado en el municipio de Montenegro, Quindío. El encuentro contó con la participación de representantes de los departamentos, el Gobierno Nacional, la Academia y los gremios de la región. Durante la instalación del encuentro, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, destacó los sectores de la manufactura, la construcción, la agricultura, la ganadería y la minería como ejes fundamentales para la reactivación económica en los departamentos de Antioquia, Caldas, Rizarate y Quindío. En el encuentro realizado en el departamento del Quindío, se hizo énfasis en promover el turismo de alto nivel con el fin de contribuir a la formación del capital humano del sector turístico, garantizar la conexión de los agricultores con mercados y mejorar la conectividad, el transporte y la competitividad de la región. Según informó en el evento, el Gobierno Nacional ha destinado más de 70.000 millones de pesos a la infraestructura sostenible de los parques naturales y 25.000 millones al fortalecimiento del sector turístico. Durante el tercer panel intersectorial, se dio a conocer el megaproyecto vial denominado Travesía de la Cordillera Central, que tuvo una inversión de 2,9 billones de pesos y actualmente cuenta con 30 kilómetros de doble calzada. Sobre el proyecto vial Girardot y Bagué Cajamarca, Carlos García, vicepresidente ejecutivo de la ANI, aseguró que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, entregó 15 kilómetros de los 35 que conforman esta importante obra. Otros proyectos que llamaron la atención de los asistentes fueron las vías verdes que fortalecerán la conectividad ferroviaria y potenciarán el turismo saludable en municipios como Salento, Armenia, Montenegro y Quimbaya. Los secretarios departamentales de Seguridad e Interior y los subdirectores de la Federación Nacional de Departamentos se graduaron del Diplomado en Estrategia, Seguridad y Defensa Nacional, realizado por la Escuela Superior de Guerra Colombia, junto con la Fundación Conrad Adenauer. Este programa se realiza con el fin de capacitar a las autoridades departamentales para fortalecer y brindar una mayor estrategia de seguridad en los territorios.